Vámonos, ¿qué te parece hasta Argentina? ¡Vámonos, Shea! Tenemos una personita muy especial hoy, una escritora padrísimo que nos va a hablar sobre su libro, la escritora Magda Taktashian, ella es escritora y periodista argentina, tenemos ya a ella en Vía Zoom. ¿Cómo estás, muñeca? Bienvenida, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está Argentina? Platícanos. Hola, ¿cómo está todo México? Gracias por esta invitación tan linda. Aquí estamos, atravesando la pandemia, bueno, como todos nos estaba escuchando, muy interesante el programa, y aquí estoy con Alma Armenia, mi novela muy contenta. Pues bienvenida, gracias por recibirnos, y me da mucho gusto que nos platique sobre esta novela, este libro, Alma Armenia. A ver, platícanos, es tu primer libro, sé que eres periodista también, haces muchas cosas, platícanos de ti primeramente, ¿sí? ¿Quién es Magda? Sí, yo soy periodista, 30 años, hace que trabajo en los medios de comunicación, esta es mi segunda novela, mi primera novela, en la primera novela que se llama No me olvides, Armenují, la historia de mi abuela armenia, yo conté cómo mi abuela, es una no ficción, sobrevivió al genocidio armenio que perpetraron los turcos contra el pueblo armenio entre 1915 y 1923, y después de narrar esa historia tan conmovedora, tan dramática, me había quedado con ganas de contar una historia de amor en la Armenia actual. Mi abuela no tuvo la oportunidad de elegir con quién casarse, tuvo una infancia, una vida muy sacrificada, y con mucho tesón llegó a la Argentina y reconstruyó toda su familia, entonces me quedaba pendiente narrar una historia de amor de una mujer actual en Armenia, y eso es lo que hice con Mi alma armenia, publicada por ver reeditoras allí en Argentina, en México, distribuida en toda Latinoamérica, y entonces Alma armenia es una ficción, y nos cuenta la vida de Alma Parcellán, que es una periodista de mediana edad, de unos 40 años, que ha vivido sus amores, sus batallas en el deseo y en el amor, y en el periódico donde trabaja en el Boston Times, porque Alma fue criada en una, en el seno de una familia armenia en Watertown, cerca de Boston, y allí se enamora de la persona que no se tiene que enamorar, tiene un amor prohibido, un amor contraindicado, me gusta ponerlo así, y eso la va a llevar a replantearse su vida y a viajar hacia Medio Oriente, a conocer sus raíces, hacia Armenia, Armenia es un país ex república soviética, en el Cáucaso sur, y allí se encuentra con otro amor, un amor armenio, y con su prima, Nané Parcellán, criada en la Armenia soviética, y entonces Alma se plantea toda su vida, y a lo largo, bueno, de estas 535 páginas tan bellamente editadas, le propongo a los lectores adentrarse en un viaje hacia las raíces, hacia la identidad, también por la cultura de Medio Oriente, la gastronomía, los sabores, los olores, y hasta el ajedrez, porque les cuento una pintura, Alma es ajedrecista desde pequeña, que además es el deporte nacional de Armenia, el ajedrez, y este tema de que ella es ajedrezista, es un dato fundamental en la novela. Es una novela político-romántica, me gusta llamarla, porque plantea un conflicto geopolítico actual en el Cáucaso sur, que es la guerra que existe entre Armenia, Artsakh, y Azerbaiyán. Oye Magda, y yo creo que te faltaron más capítulos, por todo lo que me estás platicando, pero estoy viendo tu libro, qué bárbara. Primeramente, pues tiene una escritura padrísima, muy legible, que puede ser un amigo para nosotros, cada vez que tengamos tiempo ponernos a leer esta Alma Armenia, porque es muy importante y también nos podemos identificar parte de esto, ¿no? Sí, es totalmente así. Lo que propone Alma es un viaje interior, un viaje espiritual, donde ese viaje espiritual no está para nada alejado de las pasiones y los deseos que tenemos todos, desde la pareja romántica, hasta preguntarnos realmente quiénes somos, y esto, digamos, vale para cualquier origen, para cualquier raíz, por eso digo, es un viaje interior, es un viaje espiritual, y sí, la verdad que además la novela, esto es lo que me gustó de esta obra, transita todos los géneros, transita el amor romántico, el erotismo, la seducción, el suspenso, el thriller, y realmente me gustó poder incluir en el género de la novela romántica todos estos aspectos, porque me parece que la hace muy actual y que genera mucha identificación, además, en tanto varones como mujeres, porque bueno, también me ha sorprendido que la leen mucho los varones, y sí, me quedé, me quedé con más por contar de Alma Armeña, sí. Estamos con esta novela, ¿qué te parece? ¿Dónde la encontramos? ¿Cómo está disponible? Magda, platícanos, por favor. Está en todas las librerías en México, allí en las más importantes, según le he tomado nota, en Argentina también, y además está en las plataformas digitales, en todas las plataformas de ebook, la pueden descargar y leer, y bueno, y acompañar a Alma en su viaje. Me pueden buscar por las redes, o en mi página web www.magdatactachian.com.ar, allí están todos los datos, y a mí me gusta hacer ese viaje con los lectores, y sentir que no hay fronteras, ¿no? Estamos todos juntos aquí, ahora mi alma armeña, allí presente en México, con ustedes, con mucho gusto y con mucho amor. Magda, muchísimas gracias, te acompañamos con esta alma armeña, felicidades, cuídate mucho, y estamos en contacto, aquí estamos en Arriba Corazones. Gracias, tenemos libros, ¿no? Vamos a regalar unos libros también, para nuestro público, aquí me los están dejando, muchísimas gracias para dárselos a nuestro público, que comiencen a participar. Qué lindo, realmente me da, me da muchísima felicidad estar en contacto, ya quizá algún día nos conoceremos personalmente, no lo descarto, pronto. Les mando un beso gigante desde Argentina, con ustedes. Gracias, felicidades, cuídate. Qué bonita novela, ¿eh? Pues ya se me antojó, ¿eh? Pues está padrísima, porque tiene, qué barbaridad, muchísimo que desear, y sobre todo los capítulos, cada capítulo tiene un tema a tratar muy interesante, por ejemplo, este me llamó mucho la atención, capítulo, reconstrucción, a Dios para nacer. Fíjate nada más, o sea, está muy buena esta novela, la vamos a regalar, díganos usted, en estos momentos, quiere llevarse esta novela de Alma Armenia, participe con nosotros aquí al 33 17 400 906, o bien en nuestra plataforma de redes sociales.